El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció de forma sorpresiva la renuncia de Tatiana Cloutier a la Secretaría de Economía. Al inicio de la conferencia matutina de Palacio Nacional, a la cual acudió la hoy exsecretaria, López Obrador apuntó que trató de convencer a Cloutier Carrillo para que se quedara y que respeta su decisión. Recibí un escrito de Tatiana donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país y respetamos su decisión. La renuncia de Tatiana Cloutier, quien ocupaba la cartera de economía desde enero de 2021, ocurre en el marco de las consultas iniciadas en agosto pasado por Estados Unidos y Canadá por la polémica política energética del gobierno de López Obrador en el marco del T-MEC.